Un pito pato, pero aquí hemos estado Si esto no hemos visto antes, esto es rosa no, o si No me suena, tío Que extraño Ah, pues era el mismo existente, vaya castaña, tío Vaya desilusión, tú Dejaste que ese tontaina cogiera tu hacha Sabes que ha perdido su talento, ¿verdad? Un buen día cogí y me fui Intentaba arrastrarme junto a él ¿Se ha cargado a nuestra chica? Al contrario Mejor Arlanda Incluso un cerdo ciego caga una trufa de vez en cuando Pero sabes lo que de verdad cuenta La consistencia Y eso es algo que a mí me sobra a puñados Ok, vale Marca de los enanos, más uno ¿Qué has hecho? Mejorarla Vale, muy bien Luego te lo diré, amigo, ¿vale? De momento no, no te preocupes Pero bueno, cada vez que nos mejoren el arma Yo no noto diferencias, al menos No sé Bueno, me has cago pegar hostias de una para otra ¿Te acuerdas del camino de vuelta al aliento negro? Por supuesto Tenemos que atravesar el puente hasta la torre de Vanaheim Vanaheim Vamos a por el aliento negro O a explorar Aliento negro Aliento negro, hemos dicho Esto no Vamos a por el aliento negro Claro que sí, mi gente Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca Al salir de la cueva de la bruja Cieza, ¿qué dirección es? Es media mañana El sol está ahí, así que... Mira ese Eso es el sur ¿Sudoeste? Vale, venga, sí Ay, mira No recordaba, no recordaba a mí misma Miscar, perdón Es bonito, es bonito Me gusta que esto sea Miscar Hola amigos, a ver las hostias que he pegado ahora ¿Dónde van? Venga, venga, venga Pega, pégame Ah, son nivel 3 ahora Vale, bueno Si son ataques básicos Bueno, quitan ahí un cachito Ahí está, te parto el pecho A ver cómo pega este lado Pues ya aprenderás a poder Voy a ver el poder que tiene, ¿vale? De hecho, voy a ver el carcaj A ver si tiene más O simplemente el tema de velocidad Nada, son solo 3 Ya me ha pegado Me ha pegado tu topo ya Yo muy bien, la verdad Bueno, después de haberme gastado 10.000 de plata en ti ¿Draw? Dragur Veloz ¿Hay algo más atorador que un dragur? Sí, un dragur que corre a toda velocidad Según decía Madre Hay un dragur Perdón Hay dragur con poderes especiales Que les permiten disparar fuego con las piernas Y moverse rápidamente Por el campo de batalla Debemos ser cautos Ah, pues han quedado los otros Vale, pues ahora a la derecha, ¿verdad? Sí Más que nada porque el por otro lado Muy bien Mira más patita Hostia, un contento de plata, tú Me gusta, me gusta Vale, el lento negro estaba justo delante Teníamos que subir Bueno, bajar por este puente Subir hacia arriba por esas escaleritas ¡A la hop! Ahí no podemos hacer nada Porque no tenemos la mierda esa Vale, vamos hacia arriba Si tuviéramos Bueno, si tuviéramos del otro lado Sí que podríamos hacer algo Podríamos haber puesto el puente para pasar Pero de momento no Qué rápido llega el niño, ¿no? Todo esto Si quieres experiencia Tienes que hacer los logros Como por ejemplo Hacer tropezar a un dragur Vale, ¿y cómo hago tropezar a un dragur? Es la pregunta ¿Cómo os hago tropezar? ¿Cómo hago tropezar a un dragur? ¿Qué clase de magia negra Tengo que hacer? Mira que bonito Sí que es bonito mi car Sí, muy bonito Hola Pobre Fafnir La línea entre la ambición y la codicia Es muy fina Pero si tenemos que estar en otro reino ¿Cuántos hay? Hay dos A ver, se supone que hay dos, ¿verdad? Pues todo tuyo, amigo Vamos a esperar a que se acerque Ataca, ataca, toma Ahí va, vaya Es que me pierdes Me matan Me matan Niño Bueno, bueno Sí que quita vida Sí que quita vida Perfecto Ya ves, ya ves Nada, hemos dado un poco aquí de emoción Para Que me mata Que nada me mata Flipado A ver A ese lo voy diferente, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado De no pisar la porquería Que dejan atrás De que es venosa Y además huele fatal Y no querríamos eso, ¿verdad? Porque nos duchamos todos los días ¿Verdad, Kratos? Venga, para arriba De un ascenso este Aquí de la época El puente El teleporter ¿Cómo se llama esto? ¿La tirolina? No La cabina esta De la gesto de nieve ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tío Dime Ahí, muy bien Atreus, muy bien Vale En el menú de pausa Podemos ver los logros Vale, el teleférico Era eso, cojones Gracias Teleférico No me acordaba, tío Me hacía telemático No sé por qué Aún no me deja Vamos, compañero Déjame usted pasar Madre mía Eso, eso, ¿eh? No quiero luego Que rescatar a niños Para ir ponzoñosos En el puto suelo Está guapo, ¿eh? Todo el viaje Que dimos Tiene que hacer Para traer aquí Una lucecita Madre mía A ver Funciona Tenía razón Venga Vamos a terminar Está el niño Cogido de mi mano, ¿no? Porque a ver si Le voy a quedar para allá Que guapo, ¿eh? Mola, mola, mola Digo, a ver si voy a caer Para algún lado No, no Mira cómo vola tú Por lo tanto, esta mañana He salido ahí A andar con mi madre Era pobre Que no Nadie más ha andado Literal 20 minutos No más ha andado más Y no tenía ya más ganas No más ganas, no Tenía más Más espíritu Y yo no puedo más Samuel Digo, vale Que estoy muy malo ya Digo, vale No pasa Digo, mañana otra vez No sé yo Yo creo que mañana Leche Vamos a decir Pero tiene que acostumbrarse Hacer deporte Hacer ejercicio Si no Si no lo pasa Lo que pasa Que sales a andar Y en plan Dice Es que yo Es que por la mañana Tengo Me cuesta despertar En plan Ya Pero es así La verdad Y sí Que todo se parece a Gandalf Pues trepamos Joder, ya podéis haber hecho eso antes Cabrón Pues a trepar ¿Me puedo tirar? Sí, ¿no? Ah, de aquí Joder, menos mal que me lo marcan perfectamente El niño Ahí está, el niño mono ha vuelto Cuidado, mijo Cuidado Vamos hacia arriba Vale, estamos a 68 metros del camino Eh, hacia la izquierda Vamos a la, tú Y que no se despeña el tío, eh Tiene que tirar en mano Mi madre decía que antes de que desapareciesen Los gigantes visitaban las montañas de Nidgar ¿Desaparecer? Sí Parece que un día decidieron marcharse Nadie sabe por qué Es posible que volvieran a su hogar ¿A Jotunheim? Puede ser Quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante ¿Por ejemplo? Sí Jotunheim, el hogar de los gigantes Aló, hop La boca, lo logramos Más aliento negro Venga Vale, pues te iremos para adelante Lo he dicho, mañana a ver si también le digo a mi madre de eso De venir conmigo En plan, que a mí si le ir solo y tal me aburre necesariamente Y nada, hemos echado... Eso, 20-30 minutos andando Te va a pasar volando, la verdad ¿Me da por aquí? No ¿Cómo pone? Vale Ahí va Sí, pero ese se va a levantar, me parece ¿Esto para qué es? Lo que voy a hacer va a ser cambiarlo de lado, ¿vale? Quita Kratos Bueno, ¿leí esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ni bestia de yunta, ni siervo temeroso Ni árbol inmóvil, oyen mi voz Se no lo sabe, ¿eh, amigo? ¿Va a poner el otro lado, en ese caso? Bueno, supongo que necesitaríamos dos, ¿no? Supongo que sí Vale, me imaginaba, no ha pasado absolutamente nada Perfecto Vale, pues aquí tenemos que hacer algo De momento vamos a avanzar Porque no nos hace falta... O no podemos hacer mucho más por aquí ¡Ateno! ¿Dónde vas, flipao? ¿Qué viene esto de aquí? ¿A qué? ¿A morder qué? Flipao Venga, uno menos Pégale, pégale a Treos Que va a ser que hay que comprar ahí tus flechitas nuevas Y tus cositas nuevas La verdad es que ahora Treos ataca muy rápido, ¿eh? Te lo digo Ataca muy rápido En una cueva Qué raro No es verdad Vestil actualizado Estos enemigos tan veloces pueden ser difíciles de alcanzar Padre debe esperar a que se lancen contra él y rechazar sus ataques A ver Vaya, no ha funcionado No ¿Y si le pegas tú? No, tampoco, ¿no? A ver No No, pues no tiene pinta de ser para aquí De hecho, tenemos que averiguar qué es Sí, tenemos que justo averiguar algo aquí A ver Vale, sí hemos cerrado esto ¿Y por qué? En plan, ¿por qué tengo que cerrar? Es la luz arriba Ah, yo creo que tengo Ah, tengo que pegar aquí Sí, aquí tengo que hacer algo Pegar a ustedes como panes, ¿verdad? Ah, pues no Es la luz arriba ¿Eh? Eso digo yo Es la luz arriba A ver Es que no veo que pase nada, tío Donde la pared roja Sí, pero eso es para coger algún No, eso no es nada Eso simplemente es para Para la plata y ya está De hecho, me indica que vaya a hacer Aquí tengo que tener algún tipo de Alguna flecha de otro estilo para Treus Amigo, ya veo por dónde vas Madre mía, pues menos mal Si no hubiera estado aquí Mucho tiempo, ¿eh? Buscando Yo es que no No suelo mirar para arriba, tío Yo te la tomo mirando para abajo, tío No sé por qué Costumbre Vale, parece que sí Que fácil este juego, la verdad Vale, parece correcto A ver qué pasa A ver si el gigante se levanta Fusión Nada de nada Qué guay, la verdad No Pues Muy bien, la verdad No puedo hacer mucho El suelo, chico Eso no significa nada Falta algo Ah, vale, ya está Mira, qué fácil Qué fácil este juego ¿Qué es la respuesta? Libertad Sí, funciona Venga Qué fácil Vale, es una estatua Vale, vale Invocar algo, ¿no? Ay, qué guapo, tú Pensé que habría un puente Mola Ah, qué guapo, ¿no? A ver Ah, qué pasada, tío Cómo se abre la puerta Qué chulo Obvio Eh... Sí Habrá que bajar para subir ¿Puedo bajar a la mesa sin despertarlo? Ah, vale A ver Los pasajes son pequeños para un gigante ¿Por qué te ríes? Ah Era en serio Siempre soy serio Lo olvidé Madre decía que nunca te interesó la historia Los gigantes son una raza Como los elfos y las uldras No es que sean grandes Y la serpiente del mundo Vale, en su caso Gigante significa enorme Pero solo hay una Ok, o sea que no son gigantes Son solo personas un poco más grandes Vaya Ay, otra vez la bruja está asquerosa, ¿no? Otra vez, amigo Ahí está A ver, sí le pego yo Cosa mía Le he pegado Sí Hostia, me pega Dios, Dios Me pega, pega, pega Atrás Este es el demonio Ah, vos, cállate a tu amigo Oh, mira, todo el mundo dispara Vale, se lo carga aquí el amigo Entró la boca, perfecto ¿Ha muerto ya? Sí, ¿no? Ahora sí Eh, está cruz diferente, tío Se lo lleva el niño Se lo lleva el niño Ah, sí que quita bastante vida, ¿eh? Perfecto Vale, que tenemos una N ¿Para qué es exactamente esto? Vale, de momento no sabemos para qué es esto Ahí, eso Eh, pues aparte Vale, esto Vale, esto vamos a dar así Porque luego volveré y tal ¿En serio? Vale Vale, voy a cogerla ahora Aunque creo que podría cogerla de vuelta Pero por si acaso se aparece No creo, ¿eh? Pero por si acaso ¿Ya que lo tenemos? ¿Cuánto es? Hostia, pues 2.000 de plata tú Ahí así porque sí Joder, pues sí que ha sido bueno ese hallazgo La verdad Qué bonito Ah, arriba el niño No sé para qué eres exactamente, pero Vale, vamos primero con este ¡No voy a! No tengo buen aspecto No tengo buen aspecto, ¿no? Hostia, tú la vida ¿Y esa vida? No tengo vida Bueno, yo creo que tenía poca vida Vale, vamos a hacer esto Espérate que se nos juega, tú Vamos a cargar uno que sea los otros, ¿vale? Nada, ni nos cargamos a este tú De mierda de piedra Uf, menos vamos a lo buen amigo Ahí estamos, buen golpecito Ahora este Ahí estamos, a tope Ahí está, pégale, pégale niño Pégale Vale, mira, mira que aparición Mira que aparición Mira que aparición Vale, esto también nos da Y me mata No, no voy a utilizarlo, ¿eh? No, no voy a utilizarlo Voy para allá Si no le he dado Que no, no quiero Ah, vale, vale No le he dado, vale Prefiero morir, la verdad Tampoco he hecho nada Insificante Ah, ese cristal Si hay enemigos cerca Y le das Los estuneas Vale, vale, vale He verdurro de atrás Lo cogido Vale, sí, lo cogido Sí, vale, vale Ok, ok, ok Vale, o sea que es un Un estuneo de luz Vaya Vaya, ¿cómo me han quitado Tanta vida, tío? ¡Hala, hala! Mira que vida Hostia, que vida me han quitado Hostia, es que vida me han quitado Me ha quitado mucha vida Se me ha pegado Hostia, me ha quitado mucha vida, ¿eh? Me ha quitado muchísima vida, tío Es que vamos a hacer esa mierda Vale Me ha quitado un porrón de vida, tío Este es más fácil Es más fácil Porque sí, este hace mucho Pero es más lento Ahí va Pégale, coño Bien hecho Ahí, bien, bien Vale, pero eso no quería yo gastar el La mierda esa Ah, esto es para luego Vale Tío, vale Ya que parece Más por saco Parece que ya hemos acabado Vale Más lucecitas Vale He vuelto a ver un Un botecito de estos Para abrir cofres Vale Es decir, los veo Dar pisatones justo antes de cagar Eso nos ayudará a anticipar sus ataques Vale He visto para aquí un Esta, ¿ves? Pero aún no sé cuál es la combinación Eso creo O no sé cuál es la que tengo que hacer Pero bueno Sigamos Otra vez Duble arma Dracur doblano Un Dracur con dos armas Es el doble peligroso ¿Vale? Cuando están con un enemigo Más defensivo Debemos pensar En atacar a estos Dracur De dos armas Al comenzar el combate Y no darles la espalda Vale O sea que les pegamos Con todo lo que podamos Hecho Eso está hecho Uy, perdón Ah, digo No avanza, tío Se me hace algo Cuando van así de juntos En un luchito tan pequeño Pero porque se mueven Se mueven al mismo momento, tío Se mueven al mismo Toma, pues ahí está Un puño limpio Se mueven al unísono, tío Bueno Parecen nombres No gigantes Correcto Ladrones de tesoros De estas trampas Ay, perdón Sí Afortunadamente saltaron todas Agradece que sigan muertos Pues sí Vale, pues Toma, puñetazo limpio La estatua Hemos pasado Es verdad Vamos aquí atrás ya No había visto ¿Puedes verlo? Vale Oh Este es Durathlor Uno de los cuatro ciervos Del árbol del mundo Se supone que protege La entrada a Jotunheim Mientras los gigantes duermen Vamos a ir a Jotunheim ahora Un venado del árbol del mundo Que vigila las puertas De Jotunheim Donde viven los gigantes Esta es la montaña De los gigantes O sea que vamos a ir allí No lo sé Qué guay, ¿no? Quiero ver ahí Habrá muchos gigantes Me encantaría verlo La verdad Vaya Ya viene aquí Otro pollete Por saco Gracias Ah mira Estamos al otro lado de la puerta Me gusta Unlaked Vale Esto lo podemos hacer luego El tema de la puertita Ahí va Ah, vale Ah Vale Podríamos traer un Un cristal Un cristal de luz ¿Eso qué es? Ahora no Por si acaso Vale Sí que es, sí Madre mía Bueno, aquí tengo mucha vida Con el lanzamiento Tengo mucha vida Seguimos yendo a la cima Busquemos cómo subir Vale, aquí podríamos hacer algo Y aquí también Ahora ¿Cuál será la misión principal Y cuál es la secundaria? A ver qué nos fijan De estos Arma optente Por si uno Perdón, perdón Por si no fuera bastante Con los no muertos En plan ¿Qué dice? Por si no fuera bastante Que los no muertos Traten de matarnos Con objetos afilados No me No entiendo mucho eso Hay dragur Que canalizan energía A través de los brazos Y cargan con ella Sus armas Lo que aumenta su peligro El golpe de una vieja espada Oxidada hace daño Pero el de una espada Cargada con fuego Es peor Pero la verdad es que sí Vale, izquierda A derecha Voy primero por aquí ¿Esto qué es? Ah, ya está Solo eso Extraño, ¿no? Ah, no puede Si no podemos Si voy a ir por ahí Voy a ir por ahí Muy imbécil Eso, la verdad Muchas gracias Pero Samu Madre mía Seis mesazos Grande crack ¿Te gusta ahí El nuevo amuletito Que tienes? El nuevo emblema Pero Samu Está guapo, ¿eh? Está bien chulote Está bien chido Está bien chido, ¿verdad? Muchas gracias A todos por las suscripciones La verdad es que Me metes La cima más alta La cima más alta de los reinos ¿Sabría madre que era La montaña del gigante? No Su deseo ha sido más complicado De lo que ella pudo imaginar Lo he hecho A ver qué dice para aquí ¿Qué o quién podría llamarse terror? Uh ¿Qué es eso? Uh Ah, pues no A ver Ahora sí Ahora sí Perfecto Vale, pues mira Ya tenemos aquí Amigo Madre mía, tesorino Tú Perfecto ¿Qué me ha dado? 1300 de plata Madre mía Súrbico Súrbico, bro Solo estaba Solo estaba divertiéndose Como un niño Kratos Por favor Se me has considerado Con el chaval Con el muchachito ¿Qué es tu hijo, hombre? No seas tan duro Corazón de la montaña ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta raza llega a la cima La meta está cerca Muy bien ¿Cómo la usamos? ¿En serio? Pues Tengo la pinta De que podríamos ir Por aquí Por la izquierda Uy Poco a mí Ah, pues no Por aquí no podemos ir Perfecto Vale, aquí detrás hay cositas No puedo, vale Vale, pues por la derecha Tenemos que ir entonces Sí Tenemos que ir por la derecha Sí Podemos meterle algo A ver Aquí Me has ratado tú Perfecto Vale, esto es animación, ¿verdad? Sí Creo que sé cómo funciona La garra está a un lado Y si soltamos Madre mía Que se va Ya lo ha liado Creo que la cuerda Se ha atascado bajo la roca No, ¿tú crees? Mucho Sí, señor Lo siento, señor Vaya Pero eso no se atasca Sí, sí, claro Y deshacernos Te refieres a Me deshago, ¿no? Me he flipado ¿Qué te pensas? ¿Me he matado o qué? Como lo he enchufado, ¿eh? Toma Me he quedado Este lo he enchufado yo ¡Hostias! Se han enchufado bien, ¿eh? ¡Ay, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿No más? ¿La que está el amigo? ¡Ay, va! Me lo he cargado Le estaba dando el R3, tío Ah, eso para verlo Vale, pues tenemos que romper Tenemos que sacar la cuerda De ese desastre Que dejaste arriba ¿Crees que se podrá subir Por el pasaje que se abrió? Veremos Pues sí Tiene toda pinta O sea, tiene Cuando tienes razón La tienes atrevo, amigo Ni me acordaba de este pasaje De hecho, primero Hubiera ido a ver Qué cojones era eso Y luego a hacer cositas Otra vez ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta? Eh, tío Pero me gustaría saber Cómo coño se te transportan Por aquí Porque llegan siempre antes Que nosotros Es una montaña Grande Ah, por culo Ay, la lucecita aquí A tope ¡Alejó! Más trampas Vale O sea, que tengo que ir Yo y tranquilamente Perfectamente Vale Ah, hostia Joder, macho ¿Estás bien? Claro Bye Muertísimo, bro ¿Algo más detrás mío o qué? Ay, al fondo Mira, los lagartinos Esos Qué chalado Mira eso Ay, qué chalado Cómo se mueve ¡Eh! Mira, es un eso Como el de Brock ¿Cómo se llame? A ver Hay que evitar los ataques Cuerpo a cuerpo Cuando están cargados Ya que nos derribarán Con una explosión Vale Vale, pues Por aquí no tiene Nada de pinta de que sea No, de hecho Hay que hacer algo A ver si me deja No, no me deja hacer nada Eso Perfecto Ay, mira Un nueve de plata Vaya que ha salido Porque hay veces Que da tanto Y otra tampoco, tío Es un poco Mej No creéis Perfecto Puedo moverla Ahí va Qué pena ¿No viene? No Un solado Ustedes tienen uno de esos Tío Vale Esto tenemos que moverlo Hacia Pues hacia allí Creo, ¿no? Ya lo veo Eh, sí Hace allí Vale Es que he salado Me bola mucho ese animal, tío Ay, perdón Me he subido Sorry, sorry Por aquí Vale, tío Había una trampa ahí Digo A ver si justo cuando Quite esto Digo Me voy a Me voy a pegar A trapa, ¿sabes? Vámonos Atreus Me voy a ir por el puente Ya podemos pasar Vale Podríamos ir por aquí Ir por aquí abajo ¿Esto qué es? Esto lleva algún tipo de cofre O algo de estilo Roto Déjalo ¿Para qué servirán? Tienen algo especial Lo percibo Funciona Sí, funciona Sí Vale Pues ya podemos Pasar por aquí Ya está Vale Y ahora tenemos que ir para acá Ay, pues menos más Vale Tiro esta para acá Perfecto Ya podemos pasar tranquilamente Grande Grande Ahora sí, crack Tenemos que llevar esto hasta Pues hasta ahí Hacer un poco de De saber qué, ¿no? Ah, no O sí Se supone que sí, ¿no, gente? Tenemos que llevar Eso hacia acá Pero realmente no hubiera sentido traerlo No No, no ¿Para qué iba a traer George aquí? Para nada No, además no se puede Nada Hay que hacer algo A ver Ahora solo tenemos que llegar a la cima Sí, bueno Eso de ahora solo tenemos que llegar a la cima Entre muchas comillas Realmente estamos las mismas, ¿no? Si no puedo hacer mucho Ah, vale Joya Lo tengo que traer para acá Para eso Grande Aquí, aquí Tenemos que traer esto para acá Vale ¿Para aquí no podemos moverlo, verdad? ¿Para este lado? No No, solo para aquí, vale Pues para adelante Tenemos que subirnos ahora hacia la izquierda, ¿vale? Bien, mira De hecho nos pone así la vista y todo Perfecto Aquí, ¿no? Ahí ya está Te pasa, amigo No, no Ya está Estadí quieto Que no es esto Suba C Gracias Hay que soltar la cuerda ¿Podrás usar la vagoneta para subirnos allí? Sí, amigo, sí Vale, grande Creo que es por arriba Gracias, Atreus La verdad es que es un detalle Tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Señor de cubrecí Escondido Una mierda, ¿no? Exacto ¿Todo qué es esto? ¿Rojo? Ah, son las plumas Hola Tuve un cofrecín aquí Todo el lado A ver qué nos da Este suele dar cosas guapas, ¿eh? Me hacen salcones Invoca un gran... Oh, qué guapo, ¿no? Amigo O sea, pues... Hostia, verdad No lo he usado ni una vez, tío Vale Bueno, mira Al menos los aturde Me gusta Prefiero aturdirlos Joder No me acordaba ni que tenía el lobo La madre me parió Bajamos esto No te bajes No, no te bajes No te bajes Tira para arriba Gracias Vale Aquí ahora sí que tenemos que quitar ya la piedrita Uf, parece que pesa Pero soy un dios, crack Esto no pesa ¡Imposible! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué potencia! ¡Potencia! Dios Joder, macho Todavía me trajo ya la mano, ¿eh? Joder, hace mucho no te lo he usado ya un puto mando para esto ¿Otra vez? No, no creo No, no podía más, tío ¡Bien hecho! Apuesto que ahora funcionará la polea Tal vez así podamos subir ¡Dámérica! Muy bien, Atreus Tienes la verdad es que un ojo clínico, ¿eh? Para averiguar cosas Vale Atreus ¿Tú ves? ¡Hostias! ¡Oh, vea! ¡Eh! No voy a matarlo así porque así, ¿eh? ¡Libre todo! ¡Toma, toma! ¡Grande esquivada! ¡Epa, león de va, flipado! ¡Uh, le doy, menos más! ¡Le doy milagro, eh! ¡Mierre esquivadita! ¡Ve, ya ha mirado! ¡Ahí va! ¡Pero se lo has esquivado tú! ¡Qué flipado! ¡Ahí va, que me quema! ¡Ah, me coge la! ¡Qué guapo, tú! ¡No me mata! ¡Pues no me cae yo, si no me mata! ¡Joder, cabrón! ¡Oh, que persigue! Pensaba que solo me venía... O sea, que solo era una historia de área Vale, aquí tenemos esto para aturdir, perfecto ¡Para ahí, niño! ¡Dispara, tú dispara! ¡Dispárate! ¡Dispárate! ¡Cuidado, padre! ¡A puñetazo, el Ipeo! ¡Cara que sí! ¡Vaya, está dudada, la otra vez! ¡Hasta, tío! ¡Madre mía! ¡Vete así, ócate! ¡De los más fáciles, eh! ¡De la comillas! ¡Como! ¡Ah, bueno! ¡Pero le has matado a cualquier primero, tío! ¡Sí, está! ¡Solo dos más! ¡Ahí, ahí, a tope! ¡Dale, dale! ¡Ahora que te has ido a la vista! ¿Ya está, verdad? Sí ¡Vamos a la rueda! ¡Llevamos todas las mierdas! ¡Oh, a ver! ¡Lleven la materia imposible! ¡Vale, perfecto! ¡Más cositas! ¡Joder, si cuanta cosa! ¡Ataque destructivo! ¡A ver! ¡Ah, mejoramos! ¡Pues mejoramos, a tope! ¡Toma! ¡Puedes verlo! ¡Sí, señor! ¡Vale a ver este nuevo... ¡Garfod! ¡Madre decía que este troll vivía en el corazón de la montaña con los gigantes! ¡Pero un día hubo una disputa y lo echaron! ¡Lo veo comprensible! ¡Yo no querría vivir con un troll! ¡Supongo que volví a vivir allí cuando ellos se fueron! ¡Vaya, vaya! ¿Lo lees o no? ¡Ah, vale! ¡Va viniendo! ¡Vale, perfecto! ¡Más cositas! Cargan el arma y atacan con una onda expansiva que va... ¿Y eso? ¿Y otra añadió... ¿Y también enanos? ¿O no? ¿Escribimos algo? ¡No! ¡Qué saborillo, tío! ¿Cómo subí aquí arriba? Para que no se... ¿Hola, ¿y tú? ¡Venga, venga! ¡Vale, me subí aquí para explorar un poquito, la verdad! ¡A ver! ¡No voy a ir al tesoro, a ver! ¡No voy a ir a mi mierda de tesoro! ¡Vaya, castaña! ¡400! ¡Vaya, castaña de tesoro, tú! ¿Y eso está escondido? Vale, pues en principio ya estaría, porque tenemos que ir aquí... ¡Uy, ya sonó a guía de roca zorra! Tenemos que subir justo aquí, ¿vale? Justo aquí delante y ya subimos la... La grúa esta, la verdad. A ver ahora. Ahora sí. Madre mía, qué potencia, tú. Eh, ¿y ahora? Me he confundido, ¿verdad? Sí, me he confundido, fuck. Vale, ¿qué todo es exactamente con esto? Tiene que haber algún tipo de... Aquí sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos subimos ahí arriba? A ver, es un poco peligroso, ¿no? Me han dicho. Voltegamos uno, hostia, guapo, guapa. ¿No creéis? No, no he terminado de comprenderlo. What the fuck? A ver, se supone que tenemos que subir, ¿verdad? Pero, ¿en qué nos beneficia que esto esté aquí? En plan, se supone que... Yo qué sé, sería subirnos aquí, ¿no? Qué extraño. No, es que no lo entiendo. Vale, yo pensaba que nos teníamos que subir ahí, pero... Veo, ¿no? Y si lo quito... Pues se va, ¿no? Vale. Tengo que subir, ¿no? Pero tengo que subir de otra manera. Es al revés, por aquí. Tenemos que subir, ¿no? Pero... Ah, bueno, claro, con la mierda esa. Con la caja. El carro, sí. No sé. Tiene que ver, ¿verdad? Aquí Kratos tiene una fuerza descomunal. Pega saltos de la Oche. No puede coger y tirar a la niña arriba. Y luego él pega un salto, ¿sabes? No sé. Ok, ok. Vale, pues nos subimos con esto. Ahí arriba. Ah, tope. Por eso muchas veces digo... Ah, pues no, pues no se puede. No será esto, entonces. Vale, ahora nos subimos al carrito. Pues agárrate, niño. Pues lo veremos muy pronto. Debería. Muy bien. Buenas palabras. Me he ensuciado toda la gafa. Acabo de verlo. De hecho sí, me he rascado un momento y he pasado el dedo por el ojo. Perfecto, me he encantado. Le he dado, pero no se ha encendido. ¿Eso qué es? Hay una nota. Oración de gigantes. Piden a sus ancestros que los guíen hasta su hogar. Chico. Espera. Creo que sé cómo funciona. Y a volar. Mira. ¿Qué has escrito? Les pedí que protegeran a mamá. ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Vamos, chico. Queda mucho camino. Ahí. Explícaselo. Quítale las ilusiones. суar vací.